Algunas cosas, sé que en algún momento hubieron diferencias que no las hubo de mi lado Yo no quiero un malestar dentro del equipo y si lo hay, te pido que me disculpes Quiero un equipo, una familia, unidad, donde todos trabajemos juntos Y espero que de verdad, y como tú le dices a las cosas, ponle corazón Yo te quiero dar la mano, de verdad, mírame los ojos, te lo juro, te lo juro por Dios, es mi testigo Quiero estar bien Erick, estoy presionado, de verdad Con la izquierda entonces, ¿qué puedes decirle a Karen? Lo que pasa es que yo digo a los, cuando uno hace las cosas, las hace de corazón Y yo miro siempre a los ojos para hablar y decir la verdad, lo que yo siento En ningún momento me miraste a los ojos, te hablaste todo lo que tenía que haber dicho Te digo algo, si te doy la mano ahora mismo, lo voy a por compromiso Pero para mí no era una persona leal Ya, eso querían escuchar todos Reina madre, quería escuchar eso que lo dijera Y ahora sí lo dije No me parece una persona leal Creo que con tu propio mérito, como lo estaba haciendo desde el principio Mira, podrá lograr llegar a la capitanía solita Sin tener que hablar, ni decir nada, ni hacer un comentario Fuera de lugar Erick, creo El tiempo nos ha ganado con esta respuesta Gracias Erick, gracias Karen Capitana nueva del equipo